Buenas noches a todos, bienvenidos a este programa especial como cada jueves. Un programa especial hoy escalofriante. Un programa especial que quizá alguno de ustedes no pueda creer su temática. Un programa que no les va a dejar indiferentes, bueno yo creo que casi ningún programa de la huella del crimen puede dejar indiferente a nadie. Ninguno de hecho. Pero este especialmente, verán ustedes cuando surge la idea de realizar este programa surge de una manera sin planificar. Una noche, una persona, una muchacha con un bebé, no daré más datos porque no puedo darlos, me cuenta una historia tremenda. Me cuenta la historia de cómo asuntos sociales le han arrebatado a su hija adolescente. Digo, ¿cómo? Miro a la muchacha, comparto horas con esta muchacha, tenía un bebé chiquitito que cuidaba con un amor, una madre extraordinaria. Y me dice que también querían quitarle al más pequeño, ¿no? La adolescente estaba en un centro de menores tutelados en un lugar de España. En cualquier lugar de España. Una adolescente. Una adolescente que con 13 añitos parece ser que otro individuo que estaba en ese centro de menores había mantenido relaciones sexuales con ella. La desesperación de esta joven madre me hizo abrir los ojos ante una realidad que yo no sé ustedes, pero desde luego yo no conocía. Pero el caso es que empecé a buscar en prensa, dije, me fui a dormir con el resquemor. Me fui a dormir pensando, pero bueno, ¿qué hay de cierto? Hombre, una tiene una cierta experiencia ya en la vida y una cierta psicología. Y después de tratar con una persona durante 3-4 horas, pues más o menos haces las preguntas que tienes que hacer, te interesas. Ves también cómo cuida a la criatura. Además, una chiquilla, una joven madre volcada con la alimentación natural, con la naturaleza, con sistemas de enseñanza y educación para los peques muy avanzada. Y yo no podía creer lo que estaba viendo. No podía entenderlo. La historia es larga, no puedo contársela. Y no puedo contársela porque puedo poner en riesgo a la madre y a la hija. Sí, ya sé que puede que ustedes crean que estoy exagerando, pero algo me conocen y ustedes saben que no exagero. Digo las cosas como las siento, soy pasional como pocas. Pero si yo comparto con ustedes una información es porque verdaderamente creo en ella. Y empiezo a buscar información sobre el secuestro de menores en España en asuntos sociales. Y empiezo a buscar documentación y empiezo a encontrar noticias. Y entonces yo decido hacer un programa sobre la odisea, sobre la tragedia de perder un hijo para siempre en España en el laberinto de asuntos sociales. Vaya por delante que no está en nuestro ánimo ni la cadena en general ni el mío en particular de criminalizar asuntos sociales en España. Por diferentes razones y por un periodismo social que siempre he realizado en mi vida, puedo ofrecer ejemplos de trabajadores y trabajadoras de asuntos sociales encomiables, que van muchísimo más allá de sus ocho horas de trabajo que ponen el alma y el corazón. Pero, caray, he tenido acceso a algunos testimonios que me han roto el corazón. Por ese motivo, hoy el programa especial de la huella del crimen quizá les vaya a descubrir un asunto tremendo que yo no hubiera creído antes, pero que parece ser que es una realidad en nuestro país. La odisea, la pesadilla de perder un hijo para siempre en el laberinto de asuntos sociales en España. Especial, menores secuestrados. La indignación contra la administración de una madre con menores tutelados, que nos devuelvan ya a nuestros hijos. Esos niños no son huérfanos, dicen, aquí están sus familias. Hacen informes falsos para secuestrar a nuestros hijos, denuncia Isabel, una de las progenitoras afectadas. Y habla la madre que ha ganado a servicios sociales en Castilla y León por la retirada de sus hijas. Sientes que han destruido tu vida por completo. Anita, que así se llama esta madre, recuerda los momentos terroríficos sufridos al perder la tutela de sus hijas. Es un trato inhumano. Los niños deberían ser escuchados antes de ser separados de manera violenta. Las hijas valoran la sentencia a favor por el reconocimiento a un daño indescriptible. Y fíjense, una madre discute con sus mellizas por un móvil. ¿Asuntos sociales? Le retira la tutela durante un año. El Tribunal Superior de Justicia ha condenado a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a indemnizar a esta familia con 150.000 euros. Un padre denuncia que servicios sociales no deja que vea a su hijo incumpliendo, además, una orden judicial. Fue en el mes de septiembre de 2023, nos centramos en un diario en el cierre digital. Adelantaba ya que Paquito llevaba sin ver a su padre, Paco, tres meses tras ser su madre imputada por presunto maltrato. Una sentencia judicial deja claro el riesgo que para Paquito ha tenido la medida tardía adoptada por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales de permitir a su padre ver solo 30 minutos al mes al menor. Coincidimos con el progenitor en que se ha criminalizado de forma indebida su figura ante su hijo. Tenemos nuevamente otro caso en el que también hay que indemnizar. Resulta que una madre pide ayuda a servicios sociales. ¿Y qué pasa? Pues miren que esta ayuda que pide la madre por desencuentro con los menores fue suficiente para que se las llevaran a un centro de menores. Entonces, unos padres secuestran a su propio bebé para llevarlo de Zamora a Portugal. Todo para impedir que asuntos sociales se lo arrebataran. Los padres de un bebé de 16 meses que vivían en la localidad zamorana de Sobradillo de Palomares están siendo investigados por un presunto delito de sustracción de menores después de fugarse con su hijo a Portugal cuando tenían que entregarlos a los servicios sociales. El caso es que una resolución que declaraba la situación de supuesto desamparo del pequeño, los padres la verdad es que no quisieron escucharlo y huyeron del país con él. Ana, séptimo suceso, séptimo caso que compartimos con todos ustedes. Me quitaron a mi bebé por darme cuenta de que estaba embarazada, pero un poquito tarde. Es una noticia del 12 de mayo de 2023. Una pareja catalana narra su infierno tras un informe en el que se aseguró que ella había ido con una cierta demora al médico para controlar su embarazo porque su pareja la tenía secuestrada, según asuntos sociales. La batalla de una familia de Chiclana para recuperar a sus hijos de tres años. La Junta secuestra a los niños 28 de octubre de 2021, mientras que Mila y Jorge esperan una sentencia de la Audiencia de Cádiz que determine si la niña debe volver bajo su tutela. Los servicios de menores han iniciado ya un proceso de guarda con fines de adopción. La pesadilla de perder para siempre a un hijo en el laberinto de asuntos sociales. Multitud de menores, señoras y señores, son apartados de sus progenitores debido a expedientes puestos en duda por abogados y por psicólogos. Recuperar un hijo es la causa judicial más difícil de ganar. Durísimo programa el de hoy. Bienvenidos a todos. ¡Gracias! 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 Pues arrancamos como es habitual, como siempre les decimos, con lo mejor que tiene este programa, que son sus colaboradores. Voy a empezar por mi derecha. Tenemos a Fernando Fanego. Él es un hombre muy conocido y muy querido en esta sintonía. Abogado, especializado en responsabilidad civil. Bienvenido. Muchas gracias, María. Es un placer estar con vosotros. Ah, y recordar que tiene un programa estupendo que se llama El Quitamiedos. El Quitamiedos, en Radio Intercontinental, esa radio de toda la vida de Dios. Javier de la U, nuestro criminólogo. ¿Cómo estás, Javier? Pues un placer estar aquí de nuevo en esta casa, María José. Bienvenido, como siempre. Nuestro Javier Rodrigo, que él es licenciado en Ciencias Policiales y, por cierto, nos ha estado poniendo los dientes negros, no, los dientes largos nos está poniendo. Nos estaba poniendo porque ha entrado por Skype para este programa, que es el suyo, desde la bellísima Asturias. Y, claro, aquí estábamos, que no podíamos más, nos alegra ya, tenerle aquí en Madrid. Si nosotros no podemos estar en Asturias, tú tampoco. Ana. Bueno, pues nada, encantadísimo. Encantadísimo. Esto es mi sentido de la justicia. Oye, tómalo como quieras. Y, por cierto, muchas gracias a la mamá de Javier Rodrigo, que me ha vuelto a mandar una estupenda caja de galletas de Asturias. Y, claro, soy el monstruo de las galletas, señora. Gracias a usted. Muchísimas gracias de corazón. Y vamos a presentar en último lugar, es la primera vez que está con nosotros Alicia Dijuanes. Ella es abogada y viene a representar, es abogada de la Asociación Nacional de Menores Tutelados. Es la primera vez que está con nosotros, pero yo espero que no sea la última. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. Y aunque es verdad que siempre comenzamos, arrancamos el programa con la primera de las noticias, en esta ocasión sí me gustaría hacer una rueda de opiniones, en la medida de lo posible, breve, sobre este asunto que nos convoca a todos en Distrito Televisión, que, en fin, del titular a mí me sobrecoge, ¿no? Niños secuestrados por asuntos sociales en España, ¿no? Bueno, pues si me das la palabra al turno a mí, María José, que me ha olvidado... Primero en presentarte, primero en hablar. He de decirte que es un tema tan apasionante, digo, como peligroso y sobre todo triste, lamentable. Yo creo que nuestra sociedad tiene unas carencias claras y notorias en muchos aspectos. Y no voy a enumerarlos todos, como es muy breve la expresión que nos vamos a decir, y como repaso general al tema que vamos a abordar esta noche, esta tarde noche, yo creo que nuestra sociedad adolece de determinadas armas necesarias para comprobar que todas esas denuncias, que todos esos hechos que son constatados y son realmente tramitados por un órgano judicial, o en este caso por un centro tutelado de menores, de determinadas, de cualquier tipo de comunidad, de cualquier comunidad autónoma, no tiene o creo que no dispone de esas armas necesarias como para poder comprobar que todo esto sería de facto de una forma fidedigna y clara. Es decir, creo que igual que el Ministerio de Justicia adolece también muchas veces de esa necesidad, ya no solo la rapidez, sino de los medios necesarios para poder comprobar que todo lo que vamos a comentar a raíz de ahora sea cierto, veraz y se lleve de facto de una manera regulada y con orden. Pues seguimos con esta rueda de opiniones que voy a pedir especial brevedad, porque tenemos a Polonia Castellanos ya esperándonos. Javier. Bueno, yo no le pongo ni un pero a las aportaciones de Fernando. Es verdad que la Administración, a mí me gusta utilizar un término, a veces no sé si es más apropiado, pero me gusta utilizar un término, yo siempre digo que la Administración es como un rodillo, que la Administración es una gran maquinaria compuesta por numerosos funcionarios, pero a veces son insuficientes para llevar, como bien decía Fernando, un seguimiento de cada expediente que se instruye, que se incoan por medio de la labor administrativa. Entonces, claro, eso creo que hace muchas veces muy difícil el seguimiento adecuado de cada caso. Y por desgracia, pues pueden darse situaciones en las que, espero yo, sean minoritarias, en las que se puedan dar casos de este tipo donde, pues a lo mejor no, o sea, ha actuado de la manera más eficiente. Por orden de presentación, Javier Rodrigo. Bueno, en las academias de las fuerzas y grupos de seguridad se suele decir que las policías son reflejo de la sociedad en la que prestan su servicio. Y eso se puede extrapolar a otro tipo de profesiones dentro de un país. El tema este que vamos a tratar hoy es tan, tan delicado, que hay que tratarlo con suma cautela. Hay que tratarlo con suma cautela porque yo creo que sería injusto trasladar el mensaje de que la Administración en general no intenta velar por todos y cada uno de los menores que están desamparados. De todos y de cada uno de los menores, creo que asegurar que se vela por todos y cada uno también sería un error, porque si no yo no hubiera optado a la cantidad de información que tengo que me ha animado a realizar este programa. Eso está claro. El problema está que muchas veces las decisiones que se toman las toman personas y lo que hay que valorar es si muchas veces esas tomas de decisiones, vaga la redundancia, están basadas en indicadores objetivos, valorados en base a una ciencia o están tomados en un sentido discrecional que influyan en otros parámetros que eso sí que sería más delicado. Alicia de Juanes. Pues efectivamente yo coincido con Javier. Los indicadores son muchísimas, en muchísimas ocasiones, son totalmente subjetivos. Y efectivamente la administración sí es un rodillo en este tipo de procedimientos. Es un procedimiento que se instruye en vía administrativa, donde el ciudadano no tiene plenas garantías, porque no las hay. Vamos a ver, al amparo de la ley se supone que el ciudadano tiene ciertas garantías que de verdad no se están cumpliendo, porque no se cumplen. Es decir, la ley y el papel lo soporta todo, pero la práctica no se está cumpliendo. Es decir, el Estado es el que tiene el monopolio de la fuerza y por eso existen leyes, precisamente para que el individuo se proteja del Estado. Y este es uno de los casos clarísimos. Vaya por delante que efectivamente hay muchas familias que no están, o hay muchos padres que no están capacitados para tener niños. Vamos, vamos, es un... Esto es obvio, vamos. Es decir, eso es obvio. El problema es que no tienen la entidad suficiente, los servicios sociales no hay, no están sumamente justificados, la cantidad de casos que hay con lo que se está... O sea, la cantidad de casos reales con la cantidad de tutelas que se está procediendo a decretar. A mí hay algo que me ha llamado poderosamente la atención. Yo verdaderamente no tengo ningún tipo de experiencia en este asunto, salvo, en fin, la historia que he cogido con pinzas, porque insisto que no puedo entrar en detalles. Yo les he narrado al principio del programa, que fue escuchar ese relato que me conmovió de tal manera que me animó a intentar buscar más información, porque a mí no se me... La verdad es que se lo confieso a ustedes, no se me había ocurrido buscar información en esas direcciones, que no se me había pasado por la imaginación. No tengo ningún tipo de experiencia, ni personal, ni profesional, insisto, a pesar de los muchos años dedicada al periodismo social, que es lo que verdaderamente a mí me mueve y verdaderamente me interesa. Pero claro, yo estoy muy sorprendida de encontrar tantas noticias. Algunas están aquí y sobre ellas vamos a hablar, pero hay muchas otras. Bueno, y además, con el permiso Fernando, a mí hay una cosa que me sorprende de este tipo de cuestiones. Por un lado, nos encontramos casos en los que efectivamente, pues a lo mejor esos menores no deben estar a cargo de los servicios sociales, porque no reúnen los requisitos, y como bien señalaba nuestra letrada, es que en algunas ocasiones, pues digamos que no hay una protección, porque la administración es el juez y parte en este tipo de procedimientos, si no hay una tutela, o sea, uno tendría que recurrir a una tutela externa por vía judicial para reclamar sus derechos frente a la administración. No deja de ser el garante, es decir, pero nos encontramos, la parte que garantiza lógicamente que eso se te va a cumplir. Claro, pero luego por otra parte nos encontramos, porque todos conocemos casos, y vemos en televisión casos de menores que sorprendentemente no están bajo la tutela de los servicios sociales. Y dices, bueno, entonces esto cómo funciona, qué situación se tiene que producir, y quién tiene que supervisar esto para quien debe estar bajo la tutela de los servicios sociales, realmente lo esté, y quien no esté, no le corresponda, esté con su familia. Y luego también nos preguntamos, en algunos casos de los centros de menores tuteladas, no hará falta, ¿verdad?, que yo recuerde el caso de Baleares con la señora Armengol, la de los chupitos del confinamiento, sí, o el marido de Mónica Oltra, o, en fin, otros casos que yo les traigo a este programa donde tenemos que denunciar la violación o la prostitución de menores en centros tutelados. Esto es una realidad. Quiero decir, esto yo se lo cuento día sí, no voy a decir día sí, día también, pero bueno, con más frecuencia de lo que a mí me gustaría. Como es habitual en el programa, hemos elegido una serie de noticias, como en todos los especiales, la diferencia es que aleatoriamente hemos cogido noticias de diferentes momentos, hasta 2020 aproximadamente, para tener un mosaico amplio para compartir con todos ustedes. La primera noticia les hablaba de la indignación contra la administración de unas madres con menores tutelados. Dicen que nos devuelvan ya nuestros hijos. Esos niños, dicen, no son huérfanos, aquí están sus familias. Hacen informes falsos para secuestrar a nuestros hijos. Denuncia Isabel, una de las progenitoras afectadas. Polonia Castellanos, muy buenas noches. Hola, muy buenas. Tenemos nuevamente, sumamos una abogada más y además madre, y además madre de alma, corazón y vida. Efectivamente, pues este caso de las menores tuteladas es una auténtica mafia. La verdad es que se explica de varios motivos. Se explica, por un lado, por el interés económico que tienen en tener a muchas menores tuteladas, porque así se cobran, ¿no? Las comunidades autónomas y algunos chiringuitos están cobrando auténticas millonadas. También se explica, por lo que tú bien decías, por el trato que reciben muchas menores tuteladas ahí. Ahí tenemos los escándalos de Baleares, los escándalos del todavía marido de la señora Oltra. También es otra mafia la que está vinculada a la adjudicación de esos niños, sobre todo si son bebés, ¿no? Porque parece que acoger o adoptar a un bebé es mucho más bonito, aunque los niños son ricos en todas sus edades. Entonces, es una auténtica mafia de la que no nos estamos dando cuenta de las dimensiones que tiene y que además es una mafia que está funcionando fenomenal y que va a más. Es decir, todas estas leyes de familia, todas estas leyes van a aumentar más esta mafia. Cuando nos dicen que si una madre no acepta una locura que le ha dado al niño, que se quiere autolesionar y cortarse los pechos o cortarse los genitales, pues entonces automáticamente va a un centro de menores, ¿no?, a un centro de este tipo. Entonces, todas estas leyes que están haciendo van en el camino de aumentar más este monstruo, que es una auténtica mafia y que yo espero que algún día se destape, porque nosotros hemos visto muchísimos casos y la verdad es que es verdaderamente escalofriante la cantidad de dinero que se mueve ahí, cómo efectivamente esta noticia de la que hablabais tiene toda la razón, los informes son falsos, cómo se llevan muchísimo dinero estos centros tutelados, cómo se aprovechan de las niñas, cómo muchas acaban allí embarazadas y luego se las provocan abortos, por supuesto, para que no se levante la liebre. Entonces, es una auténtica mafia y es una auténtica barbaridad que yo espero que algún día estalle. Dios mío. Qué barbaridad, Polonia Castellanos. Muchísimas gracias por tu información y por tu análisis, Polonia Castellanos, repito, esa abogada es una mujer de una palabra absolutamente incontestable y además tiene la sensibilidad de una madre, decía anteriormente, de alma, corazón y vida. Querida, un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Y vaya programa duro el que vamos a abordar hoy o el que ya estamos abordando. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Enorme para ti, Javier Rodrigo, recién llegado de Asturias, está pidiendo la palabra, pero tengo que declinar esa petición porque tenemos que hacer un alto en el camino, pero inmediatamente la palabra a la vuelta de este tiempo para la publicidad será para ti, querido Javier. Permítame que dé un muy buen consejo a todas aquellas personas que sufran de artrosis de manos. Miren, existen varios tratamientos. Yo creo que ustedes los conocen para la artrosis de manos. Los analgésicos, los antiinflamatorios, los condoprotectores, la terapia física, el calor de baños de parafina, la fisioterapia. Pues bueno, ahora surge otro muy eficaz y además muy cómodo. Son los guantes de Relax Quantic Nanotech. Verán, en sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración y calor, reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es muy fácil. Se ponen los guantes, se aprietan un botón y simplemente a esperar que el guante aplique el tratamiento mientras usted tranquilamente descansa o bueno, o realiza una actividad, hombre, que sea ligera. Lógicamente al tenis, pues no, no parece razonable. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Teléfono 900-730-122. 900-730-122 y consígalos, además, con un tensiómetro gratis. Regresamos enseguida. No se despeguen de donde estén porque la próxima hora va a ser impactante, créanme. ¡Gracias! ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. ¡Gracias! 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 Retomamos y lo prometido es deuda. Javier Rodrigo tiene la palabra en este programa en el que intentamos aprovechar hasta el último segundo. Es que era en relación a lo que decía la última invitada que ha aparecido. Hablaba del tema económico sobre el tema económico y mafia. La palabra mafia es gruesa pero lo ha dicho ella. Pero hay una cosa que sí que es cierta y que tiene razón. Mucho del dinero que entra para el tema este de los menores viene de los fondos FEDER. De hecho, el presidente de la asociación José Maldonado, el presidente de la asociación nacional de Estás aquí con nosotros, con Alicia, denunció que por cada niño en la Junta de Andalucía recibía 68.000 euros. Y este dinero viene de fondos FEDER. ¿Qué son los fondos FEDER? Yo creo que esto es bueno que la audiencia lo sepa porque igual nos hacemos una composición del lugar a la hora de tener toda la información y sacar nuestras propias conclusiones. El FEDER es un fondo de la Unión Europea, es un fondo económico para desarrollo regional en principio, es uno de los que más nutre al presupuesto y del 2021 al 2027 el presupuesto es de 392.000 millones que ha dado la Unión Europea para ese fondo. ¿Vale? Y de ahí va destinado exactamente 223.000 millones. La o sea, lo que es la imagen es intentar reducir la cohesión social, económica entre las distintas regiones europeas para equipararlas. Pero no es menos cierto que cuando uno luego ve a qué va destinado el dinero a uno le sorprende que tengan que entrar en esferas como son la familia. Y eso a mí personalmente cuando lo he mirado me ha sorprendido bastante. No sé qué tiene que ver mucho eso con el tema de equiparar económicamente las distintas producto interior bruto que hay en regiones europeas. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que en base a unas denuncias argumentas con estos datos y evidentemente que hay mucho dinero en juego si os está claro. Y yo además creo que eso siempre es un problema en el momento en el que entramos en cuestiones que derivan del presupuesto público de subvenciones externas pues claro eso puede superar un problema porque puede contaminar o puede viciar el procedimiento administrativo. Estamos hablando y esto además es extrapolable a otro tipo de cuestiones en las que también se reciben fondos públicos para financiarse o se reciben subvenciones por cada denuncia recibida o por cada en este caso menor tutelado y creo que eso al final desvirtúa la labor que tiene que hacer la administración si estamos pensando en que si por cada menor que yo tutelo voy a recibir una subvención oficial pues claro ¿quién me garantiza a mí? ¿Quién supervisa que ese dinero que está recibiendo esa administración va a ir directamente a contribuir al bienestar de estos menores? Porque si por cada menor se están recibiendo a 65.000 euros permítanme esto simplemente es uno de los muchísimos que hace poco me tope con ello región de Murcia fundación Diagrama en 5 años para 6 plazas 1.596.000 euros ¿cómo? 1.596.000 euros casi 597.000 para 6 plazas para 6 plazas para 27 plazas a la entidad hijas de la caridad de San Vicente Paul 27 plazas 5.795.550 seguimos tengo aquí todos los boletines por favor Alicia de Juanes sigue sí sí Cruz Roja 2.554.383 intervención y supervisión del acogimiento familiar esto en las medidas de protección porque para que un poco el público se haga una idea con los menores porque nos equivocamos muchas veces con el tema de menas con el tema de los menores tutelados por un lado la administración interviene en dos aspectos con los menores lo voy a simplificar demasiado para que el público no se entienda te lo agradecemos por una parte así nos enteramos todos que somos legos al menos yo en esta circunstancia por una parte están los menores que están en protección y los menores que están lo que se dice en reforma los menores en reforma son los menores que delinquen y por otra parte están las medidas de protección que son todos aquellos menores cuando les falta algún tipo de asistencia como dice la ley material o moral que es a los que nos estamos refiriendo nosotros en este programa efectivamente esos fondos que vienen de Europa que son el fondo de garantía infantil estos son los datos del Ministerio de Derechos Sociales por cada niño cada niño nos cuesta están recogidos por una fundación y son datos validados por el Ministerio de Derechos Sociales una media de 3.381 euros mes por cada menor entonces y esto varía ¿por qué varían muchas veces estas? ¿por qué bailan las cifras? bueno pues porque tenemos que Santander por ejemplo son 2.400 de media y sin embargo en el País Vasco son 5.940 eso hace eso por mes por mes cada menor tutelado por menor tutelado efectivamente es una salvajada claro que es una salvajada ya no porque a lo mejor lo merezca el caso y perdona que te haya interrumpido sino porque eso debe estar todavía mayormente fiscalizado es decir igual que en cualquier procedimiento judicial ahí está el Ministerio Fiscal que es el que se encarga de que se cumpla la norma y se aplique el derecho conforme a nuestra constitución a nuestro ordenamiento esto debería estar igualmente vigilado o custodiado ya no soy por el Tribunal de Cuentas o cualquier otro órgano que no tenga nada que ver que fiscalice todo eso es decir porque dudo mucho que un niño o un menor gaste al año cinco mil y pico euros al mes o no sé cuánto la cantidad que has dicho tú eres padre y lo sabes bien aparte de ser padre y lo sé bien los que estamos aquí aunque no sean padres saben perfectamente el coste de la vida que está altísima que ha subido todo muchísimo pero hay y me suena que hay muchísimos muchísimos datos encerrados y aquí lo que sí que de alguna forma es garante de todo lo que está pasando es el Ministerio de Asuntos Sociales que es del que depende no pero es que no garantiza nada no no garantiza nada el problema es que no garantiza nada pero tiene que haber alguien responsable público perdona alguien responsable público de la administración que de alguna forma contabilice y fiscalice esas cantidades y que realmente se empleen sobre todo que se vea esos 5 mil y pico de euros en este caso este ejemplo que van por menor tutelado en qué se está destinando vamos a decir la manutención de este menor 24 horas al día 7 días a la semana cuánto se gasta en alimentar a este menor cuánto se gasta vamos a suponer en luz en agua en cuestiones básicas de la infraestructura donde está este menor tutelado si está en un centro tutelado vamos a suponer que está en un centro tutelado dónde va esto medicación asistencia sanitaria etc y que efectivamente porque además todas las medidas que además así lo recoge la ley o sea va en el interés superior del menor y todas estas medidas tienen un fin educativo con lo cual entiendo que habrá un no sé si son menores que tienen un apoyo psicológico todo entiendo que todo esto debería venir desglosado estar desglosado para que el administrado que es quien paga los impuestos sepa en qué se está empleando este dinero público luego entonces yo estoy siguiendo con atención primero no se cree nadie que una criatura se gaste al mes cinco mil euros esto no se lo cree nadie claro pero yo a tocabos que tonta del todo no soy a tocabos y digo claro si un niño si a mí me dan cinco mil euros para cuidar a un niño y me gasto X que es muchísimo menos de lo que me dan lo mismo me interesa tener muchos niños ¿no? es una regla de tres muy fácil verdad es simplona estoy muy simplona hoy pero dices a lo mejor me interesa tener muchos niños porque a mí me queda mucho dinero y ustedes dirán ya pero María José esto es muy perverso pues por ese motivo he decidido hacer este programa Alicia es que no simplemente es este dinero que se destina exclusivamente a los centros es que se pone en marcha una maquinaria terrible ¿por qué? porque necesitamos las personas que instruyen estos expedientes pues están desde los municipios porque la competencia para el comienzo de todo esto empieza siempre por la vía municipal el ayuntamiento a partir del ayuntamiento luego posteriormente ese ayuntamiento hace un informe sobre las necesidades de un menor y de ahí pasa a la comunidad autónoma que es la que decide sobre si un menor es tutelado o no es tutelado pero claro para llegar a todo este en todo este camino tenemos trabajador social educador social el centro por supuesto en el municipio luego tenemos en la comunidad autónoma otro tanto es decir en los centros de menores claro ¿por qué se nos va tanto dinero? porque sí porque hay que pagar una infraestructura son trabajadores a tres turnos siete días a la semana estamos totalmente de acuerdo y además discúlpenme no podemos entrar muy en detalles en los costes lógicamente porque no se nos va el programa aquí no estamos planteándonos si es más caro o es más barato aquí lo que estamos diciendo es hasta qué punto puede ser un negocio arrebatar un menor a una familia porque hay pingües beneficios es decir no vamos a diseccionar si efectivamente a un niño mantenerlo cuesta este dinero o no cuesta sino hasta qué punto lamentablemente esas cantidades de dinero absolutamente desproporcionadas pueden hacer a alguien o alguna administración ¿verdad? arrebatar niños con tal de quedarse con lo que resta de partida mire les voy a poner un nuevo ejemplo he dicho que he buscado noticias habla la madre que ha ganado a servicios sociales en Castilla y León por la retirada de la custodia de sus hijas dice sientes que han destruido tu vida por completo Anita recuerda los momentos terroríficos sufridos al perder la tutela de sus mellizas dice que era un trato inhumano los niños deberían ser escuchados antes de ser separados de manera violenta a las hijas valora la sentencia a favor por el reconocimiento a un daño indescriptible como momentos terroríficos así recuerdan la situación vivida durante 11 meses que estuvo separada de sus dos hijas después de que los servicios sociales de Ávila provincia en la que residía le retiraran la custodia de sus mellizas el 12 de abril del año 2016 por entender que las menores entonces de 12 años estaban en situación de desamparo también otros días de hacerse pasar de depresiones aislamiento y desconfianza absoluta rememora ahora con la satisfacción de una sentencia en la mano que reconoce el daño causado por la separación absolutamente injusta de esta madre de sus hijas y ojo de esas hijas de su madre porque verdaderamente aquí quienes verdaderamente le importan son los menores y una indemnización de 150 mil euros para las tres mujeres la madre y las dos hijas a ver al parecer todo tiene que ver porque se discutió por un móvil con las mellizas y va a servicios sociales y le retira la tutela durante un año bueno ya sé que esto puede parecer un titular sorprendente si no fuera porque la justicia les ha dado la razón y 150 mil euros me tiraría media hora contándoles el caso pero bueno está claro que ha sido injusto ¿no? La sentencia además es bastante dura dice que fue una sentencia desproporcionada y precipitada y a mí lo que más me preocupa es que los hechos probados se reseña que no solamente la madre no fue escuchada sino que tampoco no fueron las niñas de eso se queja la madre con 12 años claro y cualquier menor de 12 años en cualquier procedimiento civil de familia se le oye en sala claro tú puedes solicitar la declaración de los hijos cuando son mayores de 12 años o a partir de 12 años o sea que causas tu por a mí lo que me preocupa mucho en este asunto yo antes de nada voy a decir una cosa yo he hablado con una persona que lleva trabajando de la comunidad autónoma vasca no voy a decir el nombre ni la provincia por razones obvias sobre este tema lleva 24 años te has dado cuenta Javier que es la primera vez en todos los programas que hemos hecho en la huella del crimen que tanto tú como yo hablamos cogiendo con pinzas y trasladando a nuestros telespectadores que no podemos ni revelar las fuentes ni contar la historia a mí esto me preocupa es que estamos en un país en el que hablar hoy en día es bastante complicado es que este país contar la verdad no no contar la verdad ya puede ser delito yo te digo hablar o sea hablar ya es un problema al contar la verdad ya veremos a ver porque viene un verificador de estos privado que nadie sabe quién está detrás y según lo que diga pero para no desviarnos el tema si me lo permites yo estuve hablando con una persona insisto que lleva muchos años lo voy a dar por razones obvias y sí que me dijo que no es tanto como se dice me lo dijo textualmente pero claro hablando con esta persona hay una cosa que me preocupa y es cuando se derivan este tipo de servicios como antes que decía Alicia se desvía a empresas privadas y a mí cuando hay entidades privadas que entran a la hora de hacer valoraciones objetivas que luego se toman decisiones funcionarios a mí eso siempre me me sorprende mucho porque claro el problema no está en sí el que den dinero que hay que dar dinero para mantener a menores quién va a estar en contra a mí no me preocupa eso a mí lo que me preocupa es el tema de las justificaciones para poder volver a recibir ese tipo de subvención y ese es un problema claro porque por ejemplo en el tema de violencia de género un apartado importante estaba que en función del número de víctimas que tú habías ayudado seguías teniendo o no seguías teniendo ese tipo de y ahí lo dejo y ahí lo dejo tú como letrado sabes por dónde voy pero ahí está agotado en este caso claro en este caso no claro pero por eso es aceptable perfectamente de ser de ser bueno pues no empleado de una forma como antes decía y refería Javier que realmente la cantidad designada sea empleada en eso es decir sobre todo máximo cuando es una gestión de privada pero bueno aparte ahí yo entiendo que la administración tiene una responsabilidad ahí vigilando acerca de ese tanta responsabilidad que nos ha tocado pagar a todos 150.000 eurazos de todos nosotros por un error que lo pagamos todos de un error el Tribunal Superior de Justicia pero aparte esos 150.000 euros son una mera conversación económica que de ninguna manera van a compensar el daño moral de ninguna manera al daño moral que ha sufrido esa madre y esas niñas pero Javier es que el problema es de base vamos a ver es que no es un caso aislado es que en Cádiz hace poco fueron bueno hace unos años 1.700.000 euros porque no le dejaron volver con sus dos hijos 1.700.000 euros con la Junta de Andalucía pero es que eso es lo de menos ¿qué sucedió con este caso? grosomodo efectivamente pues otra vez se obtiene una sentencia en que a la madre se le habían quitado los hijos de una forma injusta y entonces claro nos lleva a una indemnización de 1.700.000 euros al final la madre enfermo de cáncer murió y nunca lo tuvo ay que dolor entonces vamos a ver porque es que aquí el problema realmente lo estamos dedicando hacia temas económicos cuando aquí además hay problemas ideológicos también es que si tenemos una ley tenemos una ley que nos vigila a los padres desde que nos levantamos hasta que nos acostamos si uno coge cualquier ley de servicios sociales de cualquier comunidad autónoma desde que se levanta el bocadillo del niño por la mañana que no tenga grasas que no tenga no sé qué es que estamos que si los contenidos ideológicos cuando uno va al colegio y abre los libros si el profesor sospecha que tiene un cardenal y es que el niño se me ha caído es decir están todo el santo día todo el santo día encima de los padres y entonces ¿qué es lo que pasa? que dan lugar a expedientes ¿qué es lo que provoca esto? por ejemplo llega al colegio uy es que yo creo que es que uy no sé este niño yo creo que es que lo educan de una manera que no es asertiva porque claro es que ahora los padres tienen que saber que existen educaciones asertivas y educación es decir yo comprendo que no haya que maltratar a los hijos pero no es que ahora tiene que ser un cierto tipo de educación entonces los padres tienen que aprender a educar a sus hijos no señor esto ha sido más fácil toda la vida de toda la vida pero Alicia sabes el problema la injerencia del estado pero en eso tenemos la culpa todos eso es como un mismo atroz hemos tenido la culpa todos porque hemos dado por sentado hemos dado por sentado y algunos lo han interiorizado muy livianamente vamos a dejarlo así que hay gente que está al mando al mando y digo bien al mando que dicen que los hijos no son del padre y de la madre eso se está diciendo en España con total impunidad pero si me permites Javier que además viene un poco a corazón de lo que decías tú antes con respecto del invigilando de la administración la administración no funciona desde el momento en que alguien puede tomar decisiones que es restricción de libertad ambulatoria sin tomar declaración a una de las partes eso en un juzgado no ocurre o sea es que eso y cómo se permite que la administración sea capaz de tomar decisiones y luego más este tipo de personas que están ahí tomando este tipo de decisiones son funcionarios del grupo A1 de la administración por ejemplo o quién son yo no vamos a ver es que las valoraciones no tiene por qué hacerlas hay una comisión de valoración me han explicado hay una comisión de valoración eso es lo que me han dicho hay una comisión de valoración de las comunidades autónomas efectivamente pero el problema es hasta que llegamos ahí o sea el problema es que a las personas no se les dice que tienen que ir y que pueden ir acompañadas con un abogado es más yo he tenido situaciones donde yo he ido a acompañar como me permite la ley en cualquier procedimiento ir a acompañar a mi cliente y se me cierra la puerta y eso está pasando día a día también aquí, allá y en el otro lado en todas las comunidades autónomas es un procedimiento donde no se escucha a los padres donde resulta que tenemos un trabajador social o un psicólogo que se supone que con dos entrevistas es más yo tengo expedientes donde ni siquiera se ha visto a los padres ni siquiera se ha visto a los padres y tienen un expediente ya abierto que al final acaba en un desamparo ¿cómo es posible eso? eso es una vulneración absoluta pero eso nos recuerda a ver esto parece entonces que estas personas están por encima del bien y del mal tienen potestad absoluta para decidir de iniciar ese expediente que permite retirar a esos menores de la custodia de sus padres y a mí me recuerda de cierta forma a esos equipos multidisciplinares que trabajan en los juzgados de familia por ejemplo en los procedimientos de familia que deciden si un señor o una señora son aptos o no según su criterio para que tengan un régimen de custodia o no una custodia compartida una custodia absoluta por decirlo de una manera en exclusiva uno de los progenitores con lo cual se toman decisiones que tienen una trascendencia tremenda sobre la vida de una familia y sobre la vida de unos menores que puede marcar su futuro para siempre y eso cuando se toman esas decisiones erróneas bueno has puesto un caso especialmente sangrante de una señora que falleció sin poder ver a sus hijos otra vez los que somos padres no lo podemos ni imaginar eso o sea ¿cómo se restituye eso? ¿cómo se compensa eso? otro grado más porque no hablamos por ejemplo del caso de Jesús Cristo Rodríguez Mora este niño desapareció el 14 de febrero del año 2022 con 12 añitos perdón sí tenía 12 años bueno pues no ha vuelto a aparecer entonces ¿dónde está ese niño? esto está en el Centro Nacional de Desaparecimiento del Ministerio del Interior se le ha dado debajo del sistema a los padres se les ha devuelto porque conforme la ley si los niños no aparecen en un año te devuelven la tutela entonces te devuelven la tutela pero no te devuelven al niño ¿dónde está ese niño que ha desaparecido de un centro? perdón que ha desaparecido el caso de los bebés robados ¿no? en unos años pero con 12 años una persona no puede trabajar pero vamos a precisar no vaya a ser que pero claro una cosa es que hablemos de desapariciones como hemos hecho tantas veces en este programa de niños pero aquí estamos hablando de desapariciones en un centro tutelado esto es como cuando se ha violado a una anciana en una residencia de ancianos y desde que hemos dicho ¿qué hace el imbécil del director todavía dirigiendo esa esa residencia de ancianos señor Ayuso ¿qué hace? sobre todo cuando vuelven a violar ¿qué hace el individuo incapaz dirigiendo una residencia? en el centro de menores el incauto que dirigía el centro de menores o la incauta sigue trabajando allí pero es que esa información no se le da a los padres es que los padres como no tienen la tutela no se les da es que esto también tienen que saberlo todos los ciudadanos es que cuando a un padre le dejan hasta que se resuelve vía judicial y hay una sentencia firme la patria potestad queda suspendida ¿qué es lo que supone esto? pues que desde el primer momento no se les da información a los padres ni de cómo están sus hijos ni de cómo están me refiero físicamente ni si tienen algún problema si se han constipado si tienen no se les da nada ni de cómo van en el colegio es más vamos a seguir poniendo los casos estos sangrantes ¿qué han pasado? un momentito porque Javier quería tomar la palabra inmediatamente retomamos contigo yo quería es que tiene razón Alicia porque yo estuve leyendo el artículo 172 del Código Civil que regula este tema el de la guarda y acogimiento de menores y a mí se me pusieron los pelos de punta Fernando a mí se me pusieron los pelos de punta un precepto que está para aplicarse e interpretarse por una persona que se llama magistrado juez o fiscal claro es decir y aplicarse acorde a las normas claro pero por ejemplo lo que yo decía es que es un problema de base de la ley que tenemos un contenido ideológico grandísimo y que las leyes tienen que ser aplicadas por un juez y esa ley tiene una carga ideológica que tampoco lo vamos a solucionar porque esto está pasando el filtro de la judicatura o sea es decir en muchos casos que son sangrantes y está pasando el filtro ¿cómo puede ser posible? habiéndome estudiado el tema es que lo que me sorprende es que me causa tanto estupro es que no se habla de institución jurídica se habla de entidad pública claro es que es una barbaridad claro pero entonces es como si fuera un ente paralelo se le otorga un poder a la administración como representante legítimo del estado pero muy por encima de un juez que al final es el poder ejecutivo el que está tomando esa decisión de intervenir en una familia y le hemos dado ese poder o sea al final efectivamente como bien señalice aquí también hay un componente ideológico el estado está detrás fiscalizando la conducta de sus ciudadanos y esto se traduce en como se interviene en estos casos con los menores o te dicen como tiene que ser tu relación con una pareja o te dicen como tiene que ser la relación de tus hijos al final todo pertenece a un concepto mucho más amplio que es la intervención absoluta del estado en la esfera privada ojo que eso no quiere decir que no hay que intervenir en casos donde los menores necesiten que sea necesario pero no extrapolarse a otras esferas porque uno puede vivir uno puede vivir sin dinero uno puede vivir pues con incomodidades con un pantalón roto pero sin sus hijos no pueden vivir hay personas que se mueren como la persona que tú has hablado o tragas o te quito a los niños porque eso es lo que está pasando o sea es decir el problema que yo estoy viendo es que a las familias no tienen una entidad es decir los problemas que puede haber una familia no tienen una entidad suficiente como para quitárselos y además curiosamente oye cuando la familia porque no es por nada pero en España gracias a Dios la familia sigue funcionando tenemos tíos hermanos y primos cada día menos pero los seguimos teniendo porque nunca se piensa en la familia extensa y siempre van a una familia de acogida que es ajena es decir que está seleccionada por la administración la mayor parte de las veces por Dios bendito a lo mejor no tienen la capacidad mermada y no tienen la capacidad a lo mejor de defenderse como puede ser o quizá porque vayan contra de la familia tradicional claro porque precisamente ideológicamente recae algo que estamos viendo día a día que nos está invadiendo y este programa tenía que hacerse con perdón de su presentadora y su dirección de hacerse público en todas las televisiones y que hablara y que supiera la gente lo que está realmente pasando ese clama al cielo van a dejar en determinadas televisiones hacer un programa como la huella del crimen pero estamos hablando estamos hablando de lo que estamos hablando y por eso don Javier me mira y yo le miro y sabemos de lo que estamos igual que sabemos todo lo que estamos pero volviendo lo que decía Alicia a ver volviendo lo que decía Alicia recuerdo que perdona que te haya interrumpido otra vez don Javier le recuerdo le recuerdo a ustedes que el marido es marido de Mónica Oltra todavía no ha entrado en prisión ha pedido un receso para poder entrar y cumplir los 5 años de condena que en sentencia firme el supremo le ha dado por agredir a menores tuteladas en un centro tutelado que pagaban todos ustedes esto es por agredir sexualmente ese cerdo todavía no ha entrado en prisión no ha entrado el cerdo sigue en la calle y el caso de Jesús Sander un niño al que le retiran de la tutela de su abuela de una abuela que estamos hablando que no llegaba a los 50 años porque bueno era una abuela muy joven claro bueno pues estamos hablando de que este niño aparece suicidado en el centro y se devuelven a la abuelita en una cajita de madera y sin órganos a ver si tomamos conciencia de lo que está pasando en España un momento yo no digo que pase siempre yo digo que esto se llama Jesús Sander y pueden encontrar ustedes pueden encontrar ustedes en las noticias en internet me estás diciendo claro como va a suceder frecuentemente me da igual una sola persona una abuela tiene un nieto en un centro tutelado el niño se suicida se lo devuelven en una caja de madera sin órganos perdona aparece suicidado lo que no sé si el niño se suicida perdón el caso es que aparece suicidado discúlpame tienes toda la razón no lo sé el niño el niño aparece muerto y le devuelven a la familia una cajita con el cuerpo de la criatura pero sin órganos ¿dónde puedo tener acceso a esta noticia? pues en el ministerio de justicia me imagino que es lo que se va a dar es hombre del Jesús Ander Jesús Ander ahí tiene que haber diligencias policiales y tiene que haber un sumario abierto yo escuchándote Alicia estos casos que sobrecogen yo me vuelvo a hacer la reflexión que he hecho hace un rato al inicio del programa es decir se está en el caso de esta señora que seguramente sin conocer más detalles a lo mejor siendo una persona joven todavía en edad de trabajar podría haberse hecho cargo de ese menor desconozco más circunstancias ¿vale? pero bueno ¿pero qué pasa? o sea ¿por qué la administración actúa contra estas familias y no actúa por ejemplo en la cañada real? vemos a los niños en la cañada real en un sitio que es el gran supermercado de la droga de la Comunidad de Madrid niños sin escolarizar con unas condiciones higiénicas y de salubridad malas bastante deplorables con padres que son delincuentes multirreincidentes y ahí están y no pasa nada entonces ¿qué pasa? que yo me hago vuelvo a hacer esta reflexión entonces ¿la administración qué pasa? que a determinadas personas le es más fácil retirar la custodia y a otros le es más difícil es como si decidimos bueno vamos a sancionar a este y le ponemos una multa porque este tiene ingresos y paga y a este ¿para qué se la vamos a poner? si total no la va a pagar ¿no? me permíteme ese ejemplo que es muy burdo pero me parece que es muy gráfico hay un perfil de esas personas que no tienen para pagar un abogado porque esto es una defensa especializada que en muchas ocasiones es que no solamente es el abogado es que además porque todo esto a la justicia gratuita no llega a la parte administrativa entonces y cuando uno va a la vía judicial si no tiene las pruebas de la vía administrativa estás vendido porque cuántas personas hay que están constantemente pidiendo visitas como no sé qué se informa a los particulares simplemente llaman al centro oiga que quiero ver a mi hijo si no tienen copia del expediente administrativo a la que tienen derecho por ejemplo pero nunca nos dan yo estaría por la primera vez que a mi me dejan ver un expediente en Madrid te lo dejan ver solo parte y te lo dejan ver tienes una hora a lo mejor para 800 folios que eso es bueno aquí hay un abogado te puedo decir que con 800 folios una hora desde luego que no da y eso es la tónica entonces estas personas cuando llegan en vía administrativa no se les da información de ningún tipo entonces claro cuando llegan a la vía judicial ¿dónde está el papel que han solicitado a Luisita? pues yo no lo sé hacer pues yo no sé y entonces tienen que gastarse el dinero en peritos en peritos forenses en peritos psicólogos forenses porque todos están locos están bueno no saben ser padres entonces tú te tienes que gastar un dineral en hacer eso vamos a hacer un nuevo alto en el camino pero permítanme que ponga voz a unas líneas mi opinión escalofriante será el próximo caso del que vamos a hablar Ana me quitaron a mi bebé por darme cuenta tarde de que estaba embarazada fue a los dos días de nacer nos dijeron que se lo llevaban para cambiarlo y al poco rato entraron en la habitación unos mosos de escuadra y algunas personas de servicios sociales venían a llevarse al bebé hacemos un alto en el camino buenas noticias también hay en este programa y la llegada del verano pues ya saben que para mí es una noticia excelente como para todos ustedes permítanme darles un muy buen consejo para aquellas personas que están en esa operación verano y que quieren perder unos kilos de más si a ti te gustaría perder esos kilos este mensaje es para ti si quieres volver a utilizar aquellas prendas que tanto y tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo fíjate que en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano regresamos enseguida acompáñennos en la recta final del programa un bote de crema un bote de crema un bote de crema colágeno la presencia del colágeno la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce colacel antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado colacel antiox ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano pues retomamos en esas breves líneas que yo les he leído a ustedes y que sobrecogen verdad a cualquiera que pueda imaginar la escena usted está en el hospital acaba de parir está al lado su esposo su novio un tío de cuenca el padre de la criatura en definitiva vienen a por la criatura le dicen que van a cambiarlo y de pronto aparecen los Mossos de escuadra en la habitación y asuntos sociales y se llevan al niño a ver la noticia que yo tengo en mi poder dice me quitaron a mi bebé por darme cuenta tarde de que estaba embarazada Ana y Carlos todavía se estremecen al recordar la llegada de su hijo al mundo viven con miedo a represalias y sienten que esto podría volver a pasar una y otra vez nos trataron como a delincuentes recuerda él y por qué pues todavía no nos lo explicamos sinceramente solo sabemos que un informe plagado de mentiras echó nuestro mundo abajo en cuestión de minutos así es tal cual es que claro que son informes en muchas ocasiones plagados de mentiras porque incluso verdades a medias pues son una auténtica mentira porque claro ahora mismo se protege al denunciante se le protege se supone que para que la gente pueda denunciar con tranquilidad se protegen todos esos datos el problema es que eso luego no tiene un contraste entonces nos hemos metido en un sistema absolutamente inquisitorial es decir yo tengo alguien que me acusa por ejemplo de haber maltratado de que yo maltrato todos los días a mi hijo y yo no sé si es que es el vecino de arriba que está o el vecino de abajo que está harto de escuchar a mis hijos metiendo todos los días bueno pues cometiendo sus trastadas y haciendo ruido y eso está pasando es decir yo necesito saber quien me acusa para poder defenderme de la acusación porque esto no se sostiene y más cuando estamos hablando de que te quitan la tutela de los hijos es que después de la tutela va la adopción es decir los niños pierden el vínculo jurídico absoluto con sus padres se los llevan a otra punta de España y no vuelves a ver a tus hijos el pelo nunca jamás ni los puedes encontrar cuando estamos hablando de derechos tan sumamente fundamentales como este claro se nos dice no es que el interés superior del menor oiga es que el interés superior del menor no se puede desgajar del de los padres ni el de los padres del de los hijos pero aquí nos hemos vuelto todos muy estupendos y entonces siempre es el menor pero claro quien decide quien es el interés superior del menor entonces claro todos podemos entender claro es que el niño va perdón va sin zapatillas va sin no no es que ese no es el problema es que como estábamos diciendo antes las leyes son absolutamente ideológicas y los criterios a mi entender son de los más peregrinos es que todos entendemos que cuando un niño pasa hambre es que ni en esas circunstancias porque es que la ley te dice que no tiene por qué ser culpable simplemente el hecho de que sea objetivo bueno entonces ¿por qué? si tenemos un sistema de protección social ¿por qué no ayuda a esas familias a darles de comer en vez de decirme te voy a quitar los niños porque los desproteges? es decir se supone que con la ley en la mano tú no puedes quitar a unos niños a los padres por pobreza pero sin embargo no es que van a casa de los papás pues es que tienen un alto grado de hacinamiento porque a lo mejor la casa es muy pequeña o sea es decir la situación en España cada vez es muchísimo hay muchísimo más índice de pobreza y además año a año estamos perdiendo poder adquisitivo las familias cada vez sufren más pero sin embargo se supone que tú tienes que tener a un niño con su habitación o sea es decir en unas condiciones que muchas familias evidentemente no cumplen y no por ello quiere decir que esos niños estén peor me refiero en cuanto en el plano afectivo en el plano moral y material como te dice la ley lo que sí que no se sostiene o que es difícil de entender para las personas que no están muy metidas en este asunto es que tenemos un problema con menores y hablamos que los responsables es entidad pública y resulta que para algo tan serio como es como bien decías tú antes el tema de conculcar y de hablar de derechos fundamentales recogidos por la constitución por ejemplo el tema de los detenidos detenidos por agresión sensual, violación, asesinatos homicidios resulta que hay una instrucción la última que ha salido que es la 1 barra 2024 la de procedimiento integral de detenidos entonces hay desde el momento en que se produce la detención el abogado los abogados tenéis ya pleno derecho a acceder a toda la información bien es cierto que luego ha habido unos pequeños matices del Consejo Juego del Poder Judicial limitándolo pero no mucho no mucho ha limitado una parte razonable pero en fin pero tienes derecho prácticamente a toda la información que yo no voy a entrar en ello tengo mi opinión pero no la voy a dar pero hombre si para un tema tan grave como es un tema de terrorismo tienes parte ya una información y para un tema de una violación de agresión sexual en este caso también y resulta que una madre y un padre a través de un abogado como puede ser tú no tienes acceso a toda la información a que algo está fallando yo quería hacer un pequeño matiz que estoy totalmente de acuerdo con vosotros porque vamos yo creo que no se puede poner una coma pero es verdad hablando del procedimiento que regula esto estaba leyendo la ley orgánica 1 barra 1996 que exactamente le hice que conocer es de sobra entonces cuando me voy al artículo 14 bis que habla de las actuaciones en caso de urgencia a mí me da la atención porque al final lo que está haciendo es legitimar a la administración para actuar en caso de urgencia sin ningún tipo de garantía para el administrado porque si me permitís voy a leerlo para que lo conozca la audiencia dice cuando la urgencia del caso lo requiera sin perjuicio de la guardia provisional a la que se refiere el artículo anterior y el artículo 172 del código civil que se venaba antes Fernando la actuación de los servicios sociales será inmediata la atención en casos de urgencia a la que se refiere a este artículo no está sujeta a requisitos procedimentales ni de forma y se entiende en todo caso sin perjuicio del deber de prestar a las personas menores de edad el auxilio inmediato que precisen es decir la administración no está sujeta a ningún tipo de procedimiento y está amparado por la ley lo que hemos estado hablando antes entidad pública hay una laguna brutal pero es que no, no es una laguna yo creo que no es una laguna no es una laguna es una laguna consciente la agenda 2030 puede ser es una laguna consciente vamos con un vamos con un testimonio antes hablábamos de de una abuela tenemos a Mercedes ese es su nombre y voy a pedir a Alicia que nos presente a esta mujer por favor bueno Mercedes es una abuela que efectivamente como bien decimos los servicios sociales están para ayudar tiene una hija con problemas de drogadicción en un momento de eso es muy jovencilla tiene problemas de drogadicción se queda embarazada bueno pues evidentemente los servicios sociales para eso están y bueno pues le retiran la tutela a la madre y la abuela se postula para ese acogimiento familiar para hacerse cargo del menor lógico tiene una muy buena situación económica es decir tiene una familia estable una muy buena situación económica pero según nos contará ahora Mercedes el testimonio que le dice la trabajadora social es que no va a ser posible y no va a ser posible hasta el hecho de que llegan hasta el tribunal supremo el tribunal supremo da la razón a esa abuela pero no tiene Mercedes a su nieto Mercedes muy buenas noches hola buenas noches hola Mercedes muchísimas gracias por acceder a colaborar en este programa que nos mueve lógicamente divulgar las atrocidades que lamentablemente están sucediendo en nuestro en nuestro país porque usted como no va a poderse hacer cargo de su nieto nos está contando la abogada la letrada que además usted tiene una situación económica afortunadamente desahogada tiene una situación de vida pues que le permite llenar la vida de su nieto de amor de educación y en fin de todo lo que necesita una criatura cuéntenos la letrada más o menos ha hecho la presentación pero en qué momento sintió que había perdido a su nieto mira esto escucho un poco mal si puede repetirme la pregunta porque no sé qué pasa pero te escucho un poco mal si Mercedes le preguntaba por su testimonio humano cuando se dio cuenta que había perdido a su nieto a mi nieta a su nieta perdón discúlpeme por favor sé que hay una sentencia pero sin embargo a pesar de esa sentencia usted no tiene a su nieta ¿dónde está su nieta? así es así es mira mi nieta nace en el 2015 el 2 de marzo de 2015 y nada el día 5 pues se la llevan con una familia de urgencia y a día de hoy pues todavía no la tengo yo estoy luchando por ella y tengo todas las sentencias ganadas la audiencia provincial de Cádiz todo el supremo tengo tres sentencias que me dicen que soy idónea que tengo que tener a mi nieta pero así es que llevo dos años y medio que no sé nada de ella durante la trama que tienen ellos montadas Alicia lo sabe igual que yo y sabemos todos cómo está funcionando todo esto mi nieta tiene ya nueve años y yo antes la veía toda la semana iba a Granada a verla dos horas me desplazaba desde Chiplana digamos Cádiz hasta Granada para verla estar con ella en un cuarto cerrado vigilada con técnicos y nunca pude disfrutar con ella en un parque en una calle en una cafetería nada entonces ahora pues todavía que ya estaba a punto de traerme la casa que tú estuvimos cuatro sábados para que se adaptara solamente me la pude traer dos en el 2021 en el 2021 en el 2021 no sí exactamente en el 2021 y nada y ahora me quita la juez me quita la misma que me da la razón al principio y me está dando la razón pues ahora me dice que ni siquiera visita me puede dar porque dice que para por el bienestar de la menor que no sé qué bienestar es ese pero bueno entonces llevo dos años y medio sin saber nada de ella que no la veo no la escucho no sé nada de ella y en eso estamos queremos ya no sé lo que voy a hacer ya estoy desesperada porque no es justo no es justo porque creemos que aparte no quiero ni pensarlo porque no sé si está ya dada en adopción estaba en preadopción con esta familia pero no sé si está dada ya en adopción y entonces no quiero pensarlo no quiero pensarlo quiero volver yo a ver a mi nieta quiero visitarla quiero que esté con nosotros porque ella nunca no la tuvieron que quitar nunca porque somos una familia que la queremos mi hija en ese momento no podía estar con ella pero aquí estaba su abuela y todos nosotros que podemos estar con ella y mi nieta le ha quitado el derecho de estar con su familia biológica Mercedes me rompe el corazón verte sufrir gracias por estar con nosotros no quiero que pases ni un segundo más en esta circunstancia te mando un abrazo enorme espero que se haga justicia porque yo me niego a pagar impuestos en esta basura de país es que tiene que cambiar las leyes del menor tiene que cambiarla porque no se puede tolerar que pase tantos años para dictar con quién se va una niña una niña que su familia la quiere que la puede cuidar que la puede educar y que la queremos que nunca la abandonamos que nunca que cuando una familia no quiera un hijo por lo que sea pero que si hay acá tu abuela que la puede criar que la podemos dar una educación que le podemos es que estén con su familia por favor esa ley que han puesto ellos ahí del menor se benefician todo el mundo tanto chiringuitos como hay montados se benefician tanta gente a costa de los menores que ellos son los que están sufriendo porque mi nieta si está con una familia se ha criado con esa familia pero es que mi nieta tiene su familia es que la tiene y la queremos porque llevan nueve años lejos de su familia porque le han quitado ese derecho a esa niña porque porque no cambian esa ley ya bien yo me hacía tantos kilómetros para ir a verla dos horas me iba súper contenta venía destrozada cuando la dejaba otra vez allí y ahora llevo dos años y medio que no sé nada de ella que no sé nada de ella ni la veo ni no sé no sé bien sé que tiene nueve añitos pero mi nieta Talías yo sé que me va a recordar siempre porque hemos jugado tanto hemos hecho tantas cosas juntas toda la semana y sin embargo ella venía con tanta alegría para verme para ella lo pasaba súper bien súper bien pero desde el momento que nos enteramos que gano el Supremo la visita que tenía próxima mi nieta ya entró y no me decía ni abuela ni me daba besos tanto le comen la cabecita a una niña pequeña con seis añitos que tenía le comen la cabeza y la ponen en contra de su abuela qué horror Mercedes por qué por qué por qué por qué por qué quién dice que mira por el menor quién dice que mira por favor esto tiene que terminar por favor ojalá esta ley tiene que terminar del menor tiene que terminar por lo menos desde aquí desde Distrito Televisión desde luego estamos realizando la denuncia pública oportuna al intelectual España le dolía a mí me avergüenza buenas noches Mercedes yo lo digo estoy española pero me parece mentira me parece mentira tantas abuelas tantas madres lo que estamos sufriendo lo que estamos sufriendo en España por arrebatar nuestros hijos nuestros nietos y que lo estén quitando y ya no lo devuelven más el otro día vio una chica aquí de mi pueblo también que se le ha quitado a su niña con un año y medio tiene su niña ya seis años la veía toda la semana y ahora la ve cada dos meses cada vez le quitan más las visitas eso no es justo eso no es justo lo que están haciendo no porque es que si miramos tanto el bienestar incluso de los animales ¿por qué nos hacen tanto daño a los humanos? ¿por qué? ¿por qué? es que no hay ya nada que como persona como humano nos identifique Mercedes te mando te mando un fuerte abrazo en este nos quedan muy pocos minutos vamos a intentar poner más denuncias encima de la mesa estamos informando a los telespectadores de Distrito Televisión sobre una situación que probablemente nunca jamás hubieran imaginado que existía era mi caso y vamos a aprovechar estos minutos te mando un fuerte abrazo Mercedes vamos a estar en contacto gracias gracias muchas gracias querida gracias a ti siempre no sé yo no tengo palabras unos últimos datos solamente un 14% de los niños que son tutelados vuelven a sus familias ¿por qué? pues porque la administración desde que se hace cargo de ellos empieza a espaciar las visitas por supuesto les deja como mucho en un punto de encuentro y les espacian cada vez más para que pierdan la vinculación los padres con los hijos se les deja en centros o sea cuando se les vea a lo mejor una hora cada 15 días luego terminan siendo cada mes en muchas ocasiones como le pasó a ella de una provincia se los llevan a otra es decir entorpecen cuando la ley lo que te está diciendo es que esos niños tienen que volver y que no se puede romper ese vínculo cada vez más se les aleja se les pone a distancia en los centros de menores como mínimo yo la mayor parte de los casos que llevo se les pone a 30 o 40 kilómetros del domicilio de los padres ¿para qué? para que pierdan esa vinculación hasta que ya llega un momento que ese menor está totalmente desvinculado de su familia la familia está desesperada pero al niño no se le dice pues tus papás preguntan por ti porque yo tengo testimonios de niños que han sido tutelados que lo que les decían es tu papá no vienen a verte pues no sé tus papás no vienen a verte entonces ¿qué interioriza al niño? que su papá no le quiere cuando entran a las visitas perdona una pregunta perdóname 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 Alicia de Juanes abogada de la Asociación Nacional del Menor Tutelado me estás diciendo que hay asistentes sociales tan perversas como para engañar a un niño diciéndole que su padre no le quiere o que su madre no le quiere y esta gentuza cobra un euro de mi dinero esa basura de asistente social que engaña a un niño diciéndole que su padre o su madre no le quiere marcando su vida adulta para siempre un niño que no se siente querido es un adulto perdido para siempre que no siente el amor de sus padres en la infancia que no entiende que ha sido amado por sus padres en la infancia es un adulto perdido vuelvo a repetir la pregunta ¿tú me aseguras Alicia de Juanes abogada de la Asociación Nacional del Menor Tutelado que hay asistentes sociales tan basura en este país que pagamos todos para que cobren ellos que tienen la falta de corazón de decirle a un niño que su padre no le quiere que su padre no se interesa por él o su madre condenando a ese niño a ser un adulto perdido para siempre esa basura va a trabajar cada día es más esto es así si es que hemos recogido testimonios esto es así lo tenemos grabado o sea es verdad hay grabaciones si, si, si claro que hay grabaciones pero es más hace poco relativamente en Pozuelo de Alarcón una población cierra en un centro infantil de una guardería porque todavía sigue siendo supuesto porque está en investigación está en vamos está en tramitándose en el juzgado de instrucción número 3 de Pozuelo y se de lo que es entonces es una serie de abusos maltratos a menores y vejaciones ¿vale? por parte de esa guardería en este caso vosotros tenéis en la asociación imágenes o algún tipo de hecho o que se pruebe este tipo de cosas que están diciendo porque es un procedimiento penal o sea, aquí se encuentran diligencias penales pero es que de hecho eso es un maltrato igual que con diligencias eso es un maltrato claro pero si es que a los padres los padres los que pueden graban porque cuando entran los niños en estos centros cuando van a verles en estos puntos de encuentro que son los mismos que utilizan las familias que tienen los padres separados en este tipo de encuentros se les dice a los que no les pueden decir que no les pueden dar esperanzas de que los niños van a volver no les pueden decir que les quieren no les pueden hacer una fotografía y eso están escritos en las normas de los puntos de encuentro familiar tenemos muchísima gente que al final bueno pues ha podido grabar esas intervenciones durante esa hora que les permiten ver a los críos graban cómo se desarrolla y entonces claro se escuchan a los trabajadores sociales decir por favor eso no eso es decir esas muestras de cariño esas muestras de afecto fulanito te dice por supuesto no pueden llamar pues es lo típico al primo vamos a ver al primo por el teléfono en una conversación no se permite no se permite es un apunte ya a nivel personal y como criminólogo también dos cuestiones muy claras yo creo que Mercedes ha hecho un comentario clave y está hablando de derechos porque aquí se está hablando de los derechos de los menores a estar con su familia y de los derechos de su familia a estar con esos menores es decir se están conculcando los derechos de ambas partes cuando no se les permite ver si las circunstancias lo permiten es decir que si no se está produciendo un caso de estos aberrantes que conocemos todos desgraciadamente de maltrato de abuso evidentemente todos estaremos a favor de que esos menores se han separado de esa familia que es un problema para sus familiares para esos menores con lo cual estamos hablando de una conculcación de derechos si me permite la analogía pues cuando hablamos de los procedimientos de divorcio cuando no se permite o se hace artimañas para que una de las dos partes no pueda pasar tiempo con el otro se conculca el derecho del menor a estar con el otro progenitor también y por otro lado esto que tú relatas desde un punto de vista criminológico estos niños los convertimos en carne de cañón para ser delincuentes el día de mañana los estamos convirtiendo los estamos abocando a un comportamiento desviado desde el punto de vista social que puede ser porque no todo el comportamiento desviado socialmente es delincuencia pero si es que con 18 años lo que yo no entiendo es la actitud de la administración porque con 18 años los niños los que pueden y llegan a su casa de nuevo y vuelven a su casa lo denuncian o sea es decir nosotros lo que tenemos son los testimonios de esos niños mayores de 18 años que dejan la sangre helada cuando se les oye hablar y es que nadie ha pensado es decir esto se está produciendo y si se está produciendo nadie ha pensado que esos chavales con 18 años lo iban a contar porque es que es lo que nosotros estamos recogiendo los testimonios de todos esos niños que han sufrido en las residencias y en los centros de menores lo estamos recogiendo así de simple entonces nadie ha pensado que eso de verdad iba a salir a la luz yo no lo puedo entender si es así compañera y si es así no se podría digo desde el punto de vista de nuestro trabajo presentar cualquier tipo de escrito contra el centro de menores directamente que se están revelando que se están haciendo estos trabajos digo que se están si es sistemático si es sistemático el problema es que hay que pagar una pericial hay que pagar estamos hablando de un tema penal claro que sí no es un tema civil ni administrativo pero hay que pagar de hecho hay que pagar una pericial si uno consigue pasar un teléfono y graba porque estamos hablando de gente que no tiene otros medios económicos ¿cómo vas a grabar una conversación? pues como mucho con un teléfono móvil es que yo conozco centros donde hasta los padres se les cachea a ver que no lleven un teléfono para que no lo graben o sea si tú no tienes nada que ocultar si no tienes nada que ocultar claro o sea me parece a ver una aberración vamos a finalizar me quedo con algunos casos tremendos como la batalla de una familia de Chiclana para recuperar a su hija de tres años la Junta secuestra a los niños dicen Milagro se despertó pensando que sería la última vez que vería a su hija de tres años con la que no convive desde febrero de 2020 después de que la Junta de Andalucía decidiera retirar a la niña y trasladarla de urgencia a una familia de acogida hablo de un matrimonio de Chiclana que sufre esta pesadilla cuenta que la Junta le retiró le quitó a la niña porque en aquellas fechas vivían en la casa del padre el abuelo materno de la niña porque dice que ni el marido ni ella pues que tenían no tenían ingresos y pues no podían alquilar una casa el abuelo dice la casa no era muy grande solo contaba con dos habitaciones pero mi hija y su marido amaban a su hija el espacio no era grande pero nosotros aquí éramos felices en fin señoras señores esto es una pesadilla es la la pesadilla de perder para siempre a un hijo en el laberinto de asuntos sociales no se criminaliza asuntos sociales en general ni de risa hay un trabajo excelente por parte de esas de esos trabajadores pero lo que hemos escuchado aquí merece justicia por Dios Javier Rodrigo Javier de la UZ Fernando Fanego Alicia de Juanes muchísimas gracias a todos señoras señores esto tendrá una segunda parte gracias por estar con nosotros el fin de premio